Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow's Bug Sheet Gente, tenemos un bug, que de hecho este bug me ha pasado esta mañana jugando con Pablo Grabando el Road to Diamond Y me ha vuelto a tocar de nuevo, vale, es un bug que como veis está Todo bugueado, los colores salen mal Blue thing, orange thing por la cara Esto sale así, en plena partida sale todo como el culo Vale, yo ahora mismo no sé si estoy atacando o defendiendo ¿Sabes? Se supone que estoy Eh... Se supone que estamos defendiendo, creo, eh, no estoy todo seguro Pero bueno, lo que voy a hacer, o para la gente que no sepa Esto de normal se supone, vale, que este bug Que por cierto, este bug también afecta a la partida, me explico Esto le pasa a todo el mundo a la partida Por aquí, bug, bug De hecho no sé quiénes estamos Mira, lo veo por aquí, vale, pero bueno En caso de que este bug afecta a toda la premada, a todas las... Afecta como tal a la partida Y en el juego no ves ni tu vida No ves cuántos sois Abajo a la izquierda parece todo bugueado Una locura, tú, una locura, la verdad Ah, mira, no, estamos en ataque, vale De hecho voy a quedar lo de normal, esto se... Se arregla saliéndote al menú, vale Podría hacerlo, sí, pero para que vosotros lo veáis y tal Para la gente que no lo sepa A mí, esta es la segunda vez que me ocurre, vale No sé si es un bug que llevará mucho tiempo A mí es la segunda vez que me pasa Y justamente la segunda vez en un día Pero, la verdad No me conoce Por cierto, este es otro de los bugs, vale O sea, este bug incluye que tú no puedes Como ves, seleccionar a la gente O sea, te lo da Pero no puedes, como veis Vale, o sea, está totalmente bugueado, la verdad No sé a qué se debe este bug Pero bueno, está totalmente... No es el mismo... Bueno, sí No, no sé qué armamento llevo Aquí llevamos esto Aquí estamos Mira esto Bueno, esto de todo, pues no es tan malo, ¿no? Pero lo peor es que ahora en el juego Mira abajo los iconos, ¿tú? Sí, conozcamos siempre El del 7 Sí, ¿no? Ya, ya, ya Sí Me too Me too, bro Vais a ver ahora en partida, tú Yo, claro, yo la segunda partida Me salí al menú Y entre ahí se arregló La gente dice que Tienes que seguir del juego En mi caso No, solo salir del menú O sea, al menú ya está No, corre Salta, puto Mírate esto abajo a la izquierda ¿Qué cojones? What the fuck Literalmente, un plátano Claro, aquí no ves ni tu vida De hecho, Pablo En uno de los capítulos de Road to Diamond Que no sé si se... Se atrae ese capítulo No, ese capítulo no será para Road to Diamond Será para otro Literalmente me pegó un granadazo en The Face Me pegó un granadazo en los morros Y dice, caramelo Dice, te queda uno de vida Bueno, no tengo Y digo, no lo sé Es que no me veo la vida, tío Literalmente no me veo la vida Vamos a ir a pelear ahí, ¿vale? Tenemos que hacerlo de manera invertida De hecho, vamos a hacerlo así ¿Se ha ido? Sí Cuatro o cinco Pero no estamos cuatro para cinco Pues si estáis cuenta El tío mata a uno ¿Sabéis? ¿Qué es esto? Se pone... Me voy a seguir para abajo Tengo Claymore No sé si tengo Claymore Con este personaje, la verdad Igualmente no voy... Sí, tenemos puesto Me voy a caper un poquito Es una persona, ¿no? Estamos aquí en Pailar Pailar limpio Pero, gente, estos son ranques, ¿vale? Estoy últimamente jugando así Rankinita Una onda, penita Vamos a ir para abajo, ¿vale? Hola, buenas tardes Pues otra Mierda, no tengo Claymore, tío Bueno Es una pena Bueno, pues lo que voy a hacer Va a ser poner esto aquí Para que el tío... ¿Qué? Para que el tío tenga que saltar ¿Qué ocurre? Cuando el tío salta No puede mirar hacia arriba ¿Vale? Así que, bueno Dentro de la mano Voy a esperar a que puse y me meto, ¿vale? Madre mía ¿Cómo ha pasado...? Ah, porque tengo puesto... Vale Tío, ¿por qué se dispara Tampuntamente más? Ah, que solo queda uno Well done, well done Vale Pues ok, la verdad Claro, tampoco sabes cuántos quedan Porque no te aparece, ¿sabes? Ok, vale Vamos a hacer esto Voy a salir al menú rápidamente Y debería arreglarse, ¿vale? Venga, que sí Que me vas a meter lo que tú quieras Guapo Vale, salgo al menú Entro Venga, y debería arreglarse Es tan sencillo como esto ¿Vale? Creo O sea, al menos así como lo he hecho la primera vez Y se ha arreglado perfectamente Entonces Claro, que no puedes ver Ni el equipamiento Ni nada que tengas Vale, pues ya está arreglado If you go to menu The game phaser The game phaser, the game? Yeah, I have fixed one Ok Vale, vamos a coger The game Phaser, no, the game It's phaser, it's phaser No, ¿cómo sería, gente? En plan, le he dicho que si tú vas al menú If you go to menu If you go to menu If you go to menu Si tú vas al menú The game Se arregla The game Phaser Phaser ¿Prescado? Vale, ¿dónde están? Arriba, vale Disolver Es que, es que Para mí me hay palabras que no No se me dan nada bien, tío Fíjese Fíjese Solver Disolver Become normal Yeah, eso sí me gusta Become normal Become normal, guy Pero todo, esto estoy llevando en directo, ¿vale? Por si pensáis que estoy llevando solo Eh, sí, estoy llevando solo Vale Vale, vamos a coger una osa, ¿vale? Que me apetecía Eh, vamos a coger la P90 No Pues 90, no ¡Pierda! Todo el tiempo que he tenido al final dos mierda me como Gente, en esta partida Perdón, en esta cuenta Para la gente que... De YouTube y tal En esta cuenta como tal Llevaré unas 30 partidas, ¿vale? Estamos actualmente en Platino 3 3.000... No, no sé si lo pone por aquí No, Platino 3 Estamos a dos partidas de Platino 2 No, no, no Quiero poner arriba Vale, esa es una Claymore Grande, panita Y eso, vale Solo lo sepáis Que llevamos 30 partidas Me dan actualmente 80 puntos por partida O sea, una barbaridad Eh, una cosa difícil Subite Perfecto Uy, se ha morido ese señor, eh Uy, pues este hay que tener cuidado, eh Ese tío puede volar desde aquí Vale, creo que un poco me gusta el color verde Dime que tiras para la ventana, tío Vale, el flake sería... Vamos a campear de momento esto, ¿vale? Para que no puedan rotar ni hacer nada ellos Lo que voy a hacer es campear todo esto, ¿vale? 4 para 2 Me meto, eh Buena idea la de rumo, eh, gente Ha sido muy buena idea la de rumo, la verdad Let's go Porque el tío iba... El tío iba a ciegas Yo también Eh, lo bueno Que tengo puesto la... La empuñera en ángulo Me apunta más rápido Nah, nah, nah Bárbaro Vale, me vas a personalizar bien esto, tú Eh... Vale... Me he quedado en la Shiba Aunque, claro, que dispara al principio Pensaba que tenía poñera normal Tenía otra cosilla Pero bueno Vamos a poner un extraquito guapo Vamos a poner... Unas llamas Bingo, el fast Unas llamas y tal Y aquí... Pero esta es la cuenta Para la gente que sepa Esta es la cuenta de Soy Narciso Que de hecho, bueno Tengo puesto el 2 ¿Vale? Pero la cuenta de Soy Narciso La cuenta de... Que juego con suscriptores y tal Le muchas veces en directo ¿Vale? En este caso me ha dado por jugar... Eh... Ranked Me apetecía, la verdad Como estoy ahora mismo con el tema del Rock to Diamond Bueno, así... Me he ido un poquito en ambiente Por cierto Esto comento para Youtube ¿Vale? El tema del Rock to Diamond Teníamos pensado subir el 100% de las partidas ¿Vale? O sea, o el 95 Digamos subir todas las partidas ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que he estado pensando Que subir el 100% de las partidas Va a ser algo imposible Me explico Para tu llegada a Diamante Vamos a poner que es una media de... Eh... Si no has rankeado la anterior temporada Y no vas en programa de 5 Vamos a poner que... En... 50 partidas llegas a Diamante 50 partidas ¿Vale? Cosa que es algo bueno Que está bastante bien Sería algo muy tal Es algo bueno ¿Qué ocurre? 50 partidas Son 50 vídeos 50 vídeos literalmente Son... Pues... Pues... Vamos a poner que si subimos unos 6 vídeos a la semana 3 en cada canal ¿Vale? De Pablo y el mío Sobre el tema del Rock to Diamond Voy a recargar 50 vídeos son... 8 semanas ¿Sabes? O 9 semanas 9 semanas Pues son eso gente 2 semanas Perdón 2 meses y medio No voy a estar subiendo 2 meses y medio De una sola serie Me parece muchísimo La verdad Entonces lo que vamos a hacer es Grabar todas las partidas Y muchas de las partidas Que juguemos De Rock to Diamond Si no son interesantes Del palo Mmm... El... Si no son interesantes Del palo Subimos de rango Nos bajan mucho de rango No las subimos como Rock to Diamond ¿Vale? Habrá los vídeos siempre Que ganas amigo ¿Dónde coño me ha matado? Joder Había dos notas Tío Joder Que pena He jugado muy agresivo aquí Pero tenía que hacerlo Justo llegaba este La madre que me repario Qué pena Me la comía Qué pena Lo he dicho Que no vamos a subir 100% Porque lo he dicho Es que si llegamos En 50 partidas Que 50 partidas Es algo Bastante optimista ¿Vale? Actualmente estamos En 30 partidas 30-32 llevaremos No vamos a decir el rango Para no hacer spoiler ¿Vale? Porque lo he dicho Si subimos 6 vídeos Por... Por semana y tal Pues... Si tenemos 30 vídeos grabados Literalmente tenemos Contenido para dentro de un mes Vamos a reducir Muchos de los vídeos ¿Vale? Por eso no lo vais a notarlo Pero nosotros sí Vamos a grabar mucho más Y... Pues eso Vale Uy, va Se viene el sandugueo ¿No está reforzado? Ah, sí Pero está bugueado Se ha bugueado Una de las paredes ¿Verdad? Quiero que no me ha perdido La... Hostias Qué pinchazo me ha dado Aquí la espalda Oh, qué pena Pinchazo me ha pegado La espalda Tú, cuando te doy Me muero Y eso Toma Sandugueo Creo que no me ha hacer así Pablo dice Que él quiere subir ya Todos los vídeos Porque ten en cuenta Nosotros tenemos ya 30 vídeos Programados prácticamente O sea, tenemos 30 vídeos Tanto... Bueno, en mi caso Yo no tengo hechas las miniaturas Pero Pablo A lo mejor si yo las tiene ya hechas ¿Sabes? Editados Están ya editados Están todos subidos Tío, son monqueros ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que de todos estos vídeos Joder Pablo, ¿qué pasa? Pablo tenía la idea De subir a diamante En 13 partidas Así como Pablo Claro Oh Oh, qué pena Se ha hecho de toda la partida El smoke este El mote, perdón A uno de vida estaba tú Qué pena Toma Hubiera muerto igualmente Por el de la izquierda Pablo tenía pensado Llegar en 14 partidas Digo, sí, claro No, tío O sea, eso Se lo dije Digo, hostia Podemos llegar en 12 partidas Como para que lo supera ¿Sabes? Oye, que se puede llegar En 12 partidas A diamante De hecho Hubiéramos llegado En 14 partidas Si no hubiéramos tenido Una mala racha Vale, pero bueno Claro No, es que yo Pues tenía pensado Digo, sí, claro Para empezar Eso solo lo hace Cuando vas en premada de 5 Cuando ya ha sido Diamante 1 La temporada anterior Así ya te clasifica A un buen rango Mirad nosotros En el rostro de Amon Esto lo voy a decir Porque ya es público A él lo clasificó Platino 1 Y a mí Platino 2 ¿Por qué? Carmelo ¿Por qué él clasificó El Platino 1 Y a ti Platino 2 Y habéis ganado las mismas Y perdido las mismas? Ganamos 9 de 10 A la puta locura Nos puso en diferentes rangos Porque aunque esta cuenta Perdón Porque la cuenta principal Aunque está con MMR de diamante 1 ¿Vale? Porque ha sido el rango Más alto al que he llegado La última temporada Que yo jugué Fue hace 2-3 temporadas Hice 10 partidas Para que me dieran el amuleto Me pusieron en oro 1 Oro 2 ¿Y qué pasa? Me clasifica con respecto A ese oro 1 Oro 2 ¿Vale? Porque hice 10 partidas Para el amuleto ¿Qué ocurre? A él lo ha clasificado Porque Ha clasificado en Platino 1 Porque ya jugó Hace la última temporada Y llegó a diamante 2 Creo que fue Claro Y si os ponéis A ver las partidas Que él hizo Hasta llegar a diamante 2 Pues igual Fueron 100 y algo partidas Hay que llegar en 12 Digo así Claro La burra patita Bueno Ahora sí Yo creo para abajo ¿Eh, gente? Vamos a ver Cosa Tú que estás aquí Hablando de mis mierdas Al final Pues una caca Me comió Voy a cambiar el cargador Goleta Corre Que malo Corre Corre Vale Sube en el rappel Vamos a decir Si tenemos buen timing Mal timing Ponete Hay que ver tu ventana Esa ventana Trampillas Cerradas Vale Tío Ya viene Tío para acá Cuidado con las trampillas Con la ventana Vale Una cerrada Dos cerradas Cerradas Vale Hago eso Para que se escuche ¿Vale? ¿Veis? Ahora ¿Veis eso, gente? Ahora mismo escucho Como hay una persona O sea, como un escudo Creo que era ¿Veis? Un escudo ¿Y eso por qué? Porque lo he escuchado Por la Por la Por el cristal ¿Veis? ¿Veis? Vale Estas se van a abrir Vamos a quedar aquí Tranquilito ¿Eh? Tío No me jodas, tío Otra vez los putos Mierda Los putos Bugeados, tío O sea, le pego Le rompo la guardia Y una así me pega ¿Sabes qué puta? En ese sentido Mira esto Venga, hombre Tremenda perregota Comieron en roja Gente Tremenda perregota ¿Qué sentido, además? Totalmente sin sentido Porque le he pegado yo el puño Le he roto la guardia Y luego me ha pegado ¿Sabes? Cositas Por eso actualmente Los escudos están putamente rotos Y es muy absurdo Porque te digo Lo mismo El tío estaba con el esto Reforzado Le pego un porrazo Cuerpo a cuerpo Y lo mato, ¿sabes? ¿Por qué estás así? Bueno Lápida, supongo Vale Bueno, me voy a beber A con gente Con vuestro permiso, ¿vale? Un ratito hablando De hecho Salía anoche Y tengo agarrando un poco Buena, New Hatch New Hatch 1 One on secret ¿Es un New Hatch? Ok De la serie No, es un frío Estaba 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 La Frosty Uy, el sonido Se quedó Al pozo Amigo Vale Última ronda Bueno, ya lo he comentado Cuando esté en directo Y esté Jugando ranques y tal Como no es la cuenta De Frosty Demon En lo que voy a hacer Va a ser Hasta que no lleguemos A un rango Yo que sé Igual de platino 2 Platino 1 No voy a jugar en serio Voy a jugar más casual ¿Vale? Como estoy haciendo aquí ¿Vale? Una partida Contra Gente con Los pies puestos en el suelo Me echan de ahí A los dos segundos ¿Vale? Como sé que ellos No me van a echar Por el rango Porque están Creo que son platinos Bueno No sé Este es 0-3 Por la cara ¡Alumni! Se supone gente ¿Por qué tenemos este rango? Puede que esté bugueado 1-2-3 Es imposible Que tengamos 1-3 En el equipo Más que nada Lo he dicho Estoy a dos partidas De platinos 2 Y tenemos 1-3 En el otro equipo Bueno, lo he dicho Que hasta que no tengamos Un rango de centí y tal No voy a jugar más En serio así con esta cuenta Vamos a estar un poco ahí Trolling Tal y cual No sé qué No sé cuánto Vamos a abrir un poquito Por aquí Y con decente No lo digo de manera Defectiva gente Sino para explicar O decir justamente eso ¿Vale? Porque ahí Me hubieran echado Dos segundos Nadie hubiera Pero es en nadie O sea, un rango Alto No se pone a correr Por rojas Una vez que has abierto ¿Por qué? Porque puede haber una persona Campeando No hay nada más Esa posición Que es bastante atípico Muy atípica esa posición ¿Vale? Pero sí por ejemplo Desde Yo que sé Desde la zona El piano Desde la zona De las sillas Campeando El suelo ¿Sabes? Pero bueno Japes Escuchando Parkour No tengo más ¡Ah! ¡Que me vuela! ¡Corre! ¡Ah! Tres Dos Uno ¡Ven que sale! ¡No! Que está aquí ya ¡Me cago en la menge ¡Está bien, tío! ¡Ahí! Muy grande Uh, pues Creo que van en pre-made de 4, ¿eh? Tiene el post-in Es un hallway, ¿ok? Ya era un hallway Uh, la han hecho muy bien el ataque, lo digo, muy bien No No, la ha dio ya el tío La han hecho muy bien el ataque, no me esperaba nada que hiciera ese ataque tan agresivo Han droneado la zona de... ¿Cómo se llama la zona esa? De radio, no digo radio, vale Ahí la acaba de ver, qué pena Andro en la zona de radio, se han metido, han abierto por ahí, ya está, listo Eso significa que van en pre-made de 4, desde aquí lo digo Pasa que aquí sale buggeado Sale buggeado por lo que ha dicho, pero todo, ¿vale? Ha matado que no era, tú Lo está viendo, lo está viendo ahí Ahí está, ¿eh? Lo está viendo por ahí Uh, qué pena, tío Y ese tío tiene que ir en pre-made con los otros Si no, no me lo explico, tío Te lo juro, ¿eh? O sea, no me explico cómo está uno de tres jugando De hecho, es Denver ¿Qué incógnito es Denver? Este No le doy el sentido, la verdad Porque encima yo voy solo ¿Sabes? Como una vez un tío que... Que estaba en una pre-made Para que no se lo veáis como es la cosa Estaba en una pre-made con... Con... Con cuatro hackers Bueno, eran... Si, eran cuatro Eran dos hackers Y otros dos estaban buggeándose Y él decía Que no iba con ellos en la pre-made Pero era mentira Porque sí iba con ellos ¿El por qué? Por los rangos Porque era muy, muy raro Que estuvieran esos rangos así juntos ¿Sabes? Porque eran igual... Igual en una pre-made de platino 3 Un equipo Y en su equipo Era... No sé Igual un bronce Era en el momento en el que no había Esa diferencia de MMR ¿Sabes? Que no había como ahora Que hay como mil puntos Mil cien, depende Pues gente Me he quedado por aquí Tú no me esperabas nada de eso Tú Van a entrar por aquí Y de hecho no he escuchado nada Tío, no he escuchado cariño No he escuchado nada Porque desde aquí Es raro que tú escuches justamente Aquella puerta doble Que es por donde he entrado Pero bueno, vamos a hacer exactamente La misma defensa Eso sí Voy a estar más pendiente de aquello ¿Vale? Prácticamente Dice Todos los platinos Vamos corriendo Desde cocina a piano Todos lo saben Si es cierto, jefe Pon, nos pone Vale Vamos a ponerla aquí igualmente Por si acaso Lo he dicho Vamos a poner aquí El alambre este Me he quedado allí Oh, mira Me voy a hacer lo mismo Lo cierto Me voy a quedar aquí igualmente Voy a poner esto arriba Me voy a quedar en por rojas Vale Me voy a quedar por aquí Porque van a hacer lo mismo Uncurse Uncurse significa Este maldito ¿Dónde? ¿Veis? Ah, ahí veo Unbaker Nice Toma Vamos a ver Viene a ver Unbaker Yuhuu Explota, explota Con tu culo, explota La rebota, rebota Con tu culo, explota Vamos, unbaker 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 Recargo Good job, guys Y Chichis 100% Iban en premal 100% Porque lo he dicho Ataques tan coordinados De normal no lo haces Con un equipo random En este rango ¿Sabes? Bueno Pues gente Espero que os haya gustado Este videíto Que hemos grabado en directo Para todos ustedes Mostrando ese bug Y lo he dicho Aquí pone que son niveles cero Porque está bug ¿Vale? Pero bueno Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo